Hola skaters de todo el mundo Bueno, bueno, bueno Buenas noticias, lo que me ha llegado hoy Primero Esto lo vamos a ver luego Primero voy a meterme A la oficina a preparar Vuestros pedidos para que salgan hoy Y os lleguen mañana para enseguida Y vosotros a patinar Y esto lo vemos luego, ok, con más tranquilidad Os lo enseño, yo creo, espero que os guste Primero a Leo Y con ir al Leo me refiero A esto, a preparar Vuestros pedidos, es lo que vamos a ver En este primer trocito Del vídeo, aquí estoy preparando Un skit completo Para un amigo, se ha pillado Una buena selección de Productos, tabla hard Ejes silver, que os recuerdo Que son hollow La semana que viene voy a subir unos vídeos especial Para que veáis como van estos ejes Y nuestro amigo me dijo Comanú me lo puedes enviar montado Ya estoy, ya soy muy rápido Esto es una vuelta que me gusta a mi darle Al skate siempre que Acabo de montarlo Y ahora me gusta Que lo visteis por Instagram Una de las cosas que me gusta mucho Es poneros alguna dedicatoria Siempre que puedo Os pongo pegatinas Que yo hago de mi marca Y bueno Y una tarjetita También de De gracias Ahora vamos a preparar Otro pedido Este es un pack Que se va con Ejes, ruedas También Rodamientos Blues Y una llave T Mi dedicatoria Dentro De verdad Estoy muy agradecido Por En algún momento Apoyar Mi tienda de skate Y ahora Vamos También Mira Este día Es que salieron Bastantes Rodamientos De la marca Blues Este va con Ejes independen Y bueno Ahí tenía unos muñequitos Que yo regalaba Acordaros de poner Los tornillos Vale Que no se incluyen Con los ejes Antes si que lo hacía Pero Ahora ya No se puede Así que No os olvidéis Aquí Ahora voy a montar Para un amigo Este envío Que es un skid Completo Y el añadido Gomas duras Como habéis visto Para los ejes Porque yo ya Siempre digo Que suelen llevar Gomas blandas Y en este otro pedido Un amigo ha confiado En mi Que bueno Se va para Zaragoza Y me compró Estas tres camisetas Que aprovecho Que las tenéis ahí En el apartado De camisetas De la tienda Y Oye También Va para ir con su notita De agradecimiento Porque no me cansaré De decir Que gracias a vosotros Puedo vivir De mi sueño Bueno amigos Ha llegado La hora Y bueno El plástico Que veis aquí En el suelo Es que el otro día Llovió aquí en Valencia Pero una barbaridad Y bueno En algún sitio Se ha mojado la rampa Pero se mantiene bien Dejo la caja ahí Que pesa bastante Os imagináis ya Que son tablas de skate Están muy chulas Porque no he podido evitarla He abierto un poquitín La otra caja He sacado una Y wow Es la senrisa De oreja a oreja Espero que os gusten Venir, venir Hay 30 unidades 30 Me hubiese gustado Hacer más Pero Vamos poco a poco La idea Que a mí me gustaría Es hacer De Monarch Supply Una marca Para patrocinar A más skaters De todas las modalidades De todas las modalidades Me gustaría tener Una representación Pero Eso haría falta Una inversión Yo creo que Un poco potente Entonces Ahora He ido trayendo Tablas de Monarch Os acordáis Que traje Las quedan Todas de color negro Esta le tengo que dar Las gracias A Bueno El diseño Me lo ha hecho un amigo Que se llama Arcai Y una de ellas Se la voy a regalar Se va al norte Y a ver Esto es como abrir Un regalo de navidad Yo me pongo nervioso Siempre Cuando llega algo Bueno Mirad A ver Está al revés Estas son Vale Espero que os guste A mí me gusta un montón Me gusta muchísimo Es un diseño Con la palabra de Monarch Con estos colores Un diseño sencillo Pero muy bonito Mirad Que bonita es Está muy guapa Está Como mola Esta es una 8,25 Hay estas medidas Mirad Estas 8,25 Estas son todas De 8,25 Aquí están las de 8 Vale Vale Y estas son las de 8 Pues Vale De 8,5 Pues Solo 8,25 Y 8 pulgadas Solo están estas medidas Pero bueno Pero bueno amigo La idea Está muy guay La idea es Cada vez darle un poquito Más de fuerza A Monarch Y traer 8 8,25 8,5 Incluso alguna Me gustaría Con forma de old school La forma de esta Me encanta Es brutal Es brutal Es guapísima Ahora Quiero aprovechar Que estoy en la mini Me quito Las tablas Y me pego yo aquí Un truquito Que quiero intentar Que el otro día Le vi en una mini Y quiero ver si me sale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigos Y ahora aquí Con el micrófono Os voy contando Porque este día Se escuchaban También mucho Las chicharras Y no escucharéis nada Entonces Quería aprender Un truco Nuevo Una variación De blunt Primero Empiezo Bueno He hecho La serie De calentamiento Ahora había hecho Un blunt Fakie Un blunt Nodgrab Y el que quiero hacer Es este Es el blunt Cogerlo de Nodgrab Y hacer Reverb Yo bueno Reverb no Body variant No sería No sé cómo se llama Exactamente este truco Si alguien sabe el nombre Correcto Ponerlo Pero bueno Me vengo arriba Me motivo Y digo Oye Manu Cuidado Protecciones Protecciones Porque había empezado Un poquito Que no me apetecía Mucho Patinar Si que hacer Algunos truquitos Pero me vine arriba Y bueno Me pongo las protecciones Menos mal Porque ahí ya ficho Y lo que pasa Che que te caes Te enciendes Y al final Dice Que me lo tengo que sacar Y me fui probando Yo veía Que tenía que ir Muy seguro O sea Poner bien el cuerpo Ir bien preparado Con los pies Y girar Y si no Era mejor Abortar ahí el truco Y hasta que Al final Pues bueno No fue muy complicado Y me salió Es este truco Coge eso Ahí Del no gra Y hace el body varial ¡Wow! Uno nuevo Uno nuevo Nos grabamos de aquí De aquí De aquí mejor Uno nuevo ¡Wow! Casi Me he ido Me he ido A por el otro Concentradísimo Coge Y prepara Y separa Los pies Ahí Hola Ahí estamos Bueno amigos ¡Wow! ¡Qué forma de acabar el día! A ver Truco nuevo Habéis visto Las tablas Se callan ahora Las chicharras O sea Todo sale bien Todo sale bien Os pongo por aquí amigos Me dirijo Mucho siempre A los mayores Pero bueno También a los jóvenes Que tendréis vuestros días Hoy Estaba cansado Es que Mi hermano En muchos vídeos Dices eso Pues sí Sí porque Madrugo No paro Lo hago yo todo En la tienda Con ayuda Ahora ya De mi mujer Y es mucho trabajo Mover las redes sociales Lo hago yo Estoy aprendiendo Hacerseo bien O sea Son muchas cosas Y acabo cansado Con la mente Que a veces No apetece patinar Y hoy Os he enseñado Eso estaba agotivado Pero por dentro Dice Manu Está un poco agotado Pero va Te conoces Te conoces Y empiezas con un Grime Empiezas con una Un telestall Y te vas animando Te caes Y esa caída Hace que Te vienes arriba Te vienes arriba Y acabas así Aprendí un truco nuevo Que os he dicho Vi un vídeo De un peque Que es este truco Miradlo Vale El peque lo hace perfecto Y yo Nunca me había dado Por intentar Esa variación De Bloom Bajarlo así Y me he venido arriba He empezado Con pocas ganas De patinar Porque eso Te pasa a ti Y a mí también me pasa A mí también me pasa Pero yo Tengo la suerte De que mi mujer Muchas veces me dice Manu Ves a patinar Ves a patinar Porque me conoce Desde que teníamos 18 años Y yo ya tengo 44 Y siempre he visto Que el skate Aunque no he querido ir Cuando he vuelto a casa Era otra persona Mirad, mirad Era una persona nueva De verdad Venía Motivado Sudado Contento Con nuevas ideas Así que a esos padres Y a esos amigos Que en algún momento Por un examen Que han suspendido Les da un bajón Por un trabajo Oye Que no le ha ido bien En el día No les apeteciera patinar De verdad Acordaros de esto Iros Iros a patinar No empecéis con un flip 360 Empezar rodando Poquito a poquito Es lo más seguro Que te caigas Incluso con un flip Aunque los tengas dominados Pero porque no vas concentrado Y vas a acabar así Así de motivado Yo se lo digo a mi mujer A veces Digo Si al principio del vídeo Muchas veces Me viesen Yo soy muy Yo soy así Vale Un poco nervioso Pero Muchos vídeos Si me viese Digo Si hubiese una máquina Que pudiesen ver las pulsaciones Y luego como acabo Ahora estoy a fuego Y de hecho Mira si estoy tan motivado Que me ha llegado material hoy Pero ya lo veréis en otro vídeo Y esta noche me voy a quedar A subirlo a la web Bueno amigos Espero que os haya gustado Las tablas de Monarch Muchísimas gracias Arcaid por el diseño Te mandaré Te mandaré La que te he prometido Y a los demás amigos Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Adiós amigos